Empezamos con la presentación de un proyecto de la Asociación de Gestores y de Gestoras Culturales de Extremadura que yo creo que es una idea excelente desde el punto de vista de la creatividad y la innovación en el arte y en la forma de llevar a cabo la dinamización cultural. Lo que pretendemos es que la gente conozca y valore el arte contemporáneo de nuestros creadores puestos o encajados o con el marco de nuestro patrimonio histórico artístico. Todo esto se va a desarrollar en la comarca de Llerena, en la Campiña Sur y una actividad final como hemos dicho en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo. Es interesante para Llerena por varios motivos. Primero porque la propia exposición versa sobre el edificio donde se va a exponer. Es en el Museo Histórico de Llerena. Y bueno, pues una investigación y un desarrollo que ha hecho Miguel Ángel, el artista, sobre las pinturas murales mudéjares que tenemos en este museo. Que según los entendidos dicen que es un hito de la pintura mural mudéjares no solamente en Extremadura sino en España. Y bueno, pues una visión particular que hace el artista sobre estas pinturas. Entonces bueno, yo creo que el mejor sitio para esta posición es precisamente donde tenemos el original y el desarrollo de ese trabajo. También pues porque en el mundo rural, pues como sabemos, no es fácil acceder a este tipo de arte, al arte contemporáneo. Y bueno, pues es una forma de acercárselo al público que creemos que es interesante. El arte contemporáneo muchas veces es el gran desconocido. Y bueno, hay muchísimo que conocer, muchísimo que ver sobre este tipo de arte. Y que parte de una premisa que es reducir esa brecha entre el gran público y el arte contemporáneo, empleando para ello lugares comunes, espacios fácilmente reconocibles para personas no expertas en la materia, a la vez que sacamos el arte contemporáneo del misticismo, de lo mítico, de los grandes museos y de los cubos blancos que muchas veces lo retrasan. Por eso, en este punto hemos encontrado un espacio muy interesante, como es el Museo Histórico de Llerena, en el que aprovechamos para poner en valor el patrimonio, nuestro patrimonio, como el arte contemporáneo de nuestros artistas. Siempre en Arte en Común se ha trabajado con artistas de la provincia de Badajoz, artistas profesionales, ya sean aquí o en el exilio, como por desgracia hay muchos artistas que tienen que salir fuera a buscarse la vida, pero siguen siendo pacenses. Y en torno a esa intervención que hace Miguel Ángel Cardenal, artista que tenemos aquí de Villalba de los Barros, se crea toda una programación dirigida exactamente a esa divulgación y socialización del arte contemporáneo. ¿Cómo lo hacemos? A partir de esa exposición que tiene el título X Tienda Infinito, que igualmente, aprovecho y os comento, que se inaugurará la semana que viene, el día 28, en Llerena, por la mañana, estamos ahí con los últimos detalles, pero será la inauguración también pública, se generarán actividades como, por ejemplo, el taller de Esto es Arte, o Esto es Arte, entre interrogaciones, que desarrollará David García Ferreiro, también es un extremeño de adopción, un experto en desarrollo rural y arte contemporáneo, y es un taller que se desarrollará por todos los institutos de educación secundaria de la Mancomunidad de Llerena, dentro de las aulas, dentro de las clases de plástica. Por último, después de los talleres, las visitas guiadas, haber llevado el arte, digamos, a esos espacios propios totalmente reconocibles por los ciudadanos, cerramos el círculo, llevándolos ya así a ese cubo blanco, llevándolos al MEIAC, llevándolos al Museo de Arte Contemporáneo, donde podamos, de alguna manera, crear, generar esos nuevos públicos para el arte contemporáneo de una forma mucho más accesible, mucho más horizontal, y no ese primer impacto que puede ser una visita directa al MEIAC, sin ningún tipo de preparación previa. Es decir, que estos talleres versarán no solo sobre lo que es el arte contemporáneo del siglo XX, sino también se enlazaran con la propia exposición de Miguel Ángel y con los contenidos del MEIAC. De tal manera, como lo hicimos, cerramos ese círculo e intentamos precisamente que el arte contemporáneo llegue a todos los públicos como debe ser y evitar esos alejamientos que ocurren, que distrofian al fin y al cabo el objetivo final del arte contemporáneo, que es comunicar.